Tan bonita pero muy celosa y yo como la quiero a mi chica mimosa, tan bonita pero muy celosa y yo como la quiero a mi chica mimosa. Me sale con todas, me cerca me marca, pregúntala ahora que yo vuelvo a casa, se no que sea alguna me mira la cara y cuando salimos te cuento que pasa, si miro una rubia o alguna morena si miro una flaca o alguna gordita, si miro del rojo, si verso una miga y salgo terrible con su pezico tan bonita pero muy celosa y yo como la quiero a mi chica mimosa, tan bonita pero muy celosa, yo como la quiero a mi chica mimosa. tan bonita pero muy celosa, yo como la quiero a mi chica mimosa, tan bonita pero muy celosa, tan bonita pero muy celosa y yo como la quiero a mi chica mimosa. Me sale con todas, me cerca me marca, pregúntala ahora que yo vuelvo a casa, se no que sea alguna me mira la cara y cuando salimos te cuento que pasa, si miro una rubia o alguna morena, si miro una flaca o alguna gordita, si miro del rojo, si verso una miga, y salgo terrible con su pezico tan bonita pero muy celosa y yo como la quiero a mi chica mimosa. tan bonita pero muy celosa, yo como la quiero a mi chica mimosa. y y y y y y y ¡Gracias!